Quiero decir, para ir cerrando, señor Presidente, con orgullo porto la bandera del radicalismo, de ese radicalismo, por supuesto con visiones distintas, de ese radicalismo que supo hacer de su historia una historia por la lucha de los derechos de las mujeres, por la lucha por las libertades, por consagrar derechos, del Vera Rawson en la revolución del parque, del comité feminista durante el irigoyenismo, de las mujeres que impulsaron a Rogelio Araya en 1919 a llevar el voto femenino, de María Teresa Merciadis de Morini, esa cordobesa que nos llevó hasta la corte interamericana para garantizar el cupo femenino, de Raúl Alfonsín, el que impulsó el primer Congreso Internacional de Violencia, la Dirección Nacional de la Mujer, y el que nos dijo algo que recién olvidaron mencionar en la convención constituyente, que la mejor manera de proteger la vida y de evitar la tragedia del aborto es con el acompañamiento del Estado y no con la penalización. De Margarita Magari de Torres, de Norma Legrone, de María Luisa Storani, y indudablemente de Florentina Gómez Miranda, aquella valiente diputada que de su puño y letra llegó uno de los primeros proyectos de ley para que discutamos la despenalización y la legalización del aborto en nuestro país. Por último, y ahora sí para cerrar, decirles a aquellos que están votando en contra, hay dos posiciones que no los confundan entre los que están votando en contra. Los que tienen esta visión absoluta que quieren volver antes de 1921, que quieren penalizar también a las mujeres que abortan producto de una violación, y aquellos que legítimamente tienen dudas y creen que habría que pensar solamente en la despenalización. A esos les pido que no sepulten la posibilidad de dar vuelta a la página en Argentina, que nos permitan con su voto llegar al debate en particular y que voten aquellos artículos en los que se sienten contenidos. Termino diciendo, es un debate complejo, es un debate que no es lineal, no pretendan reducirlos a falacias, apretar el botón del no, no salva las dos vidas, condena a las mujeres a la clandestinidad. Y como soy reformista, y como soy de la franja, y como esta semana se cumple el centenario de la reforma, les quiero decir, como decían los reformistas, que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Gracias, señora diputada.